No, pues ya, ya se perdió el interés. No, no, no. Si quieres contestar, no pasa nada, ¿eh? Gracias, disculpa. Sí, bueno, pues ya estoy grande, ma. O sea, también agarro el rollo de que también puedo salir así un rato y así. Una muchacha bien guapa, ma, se la voy a llevar a la casa y todo. ¿Puedo pasar, mi mamá? No me lo andes distrayendo, no me lo andes urbacando, ni mucho menos. Te voy a pedir que te leje este nico, porque lagartonas como tú ya te han ido un poco. Así que, alejate el dinero ya, no sabes lo que es amar a Dios en tierra ajena. Pero... Voy a ir a visitar de Javier, mañana voy a tomar un avión y voy a llegar ahí. ¿Qué pasa? No sabes con quién estás teniendo. Llama, tranquila, arrula. Hello, chicos. El día de hoy estoy esperando a Javier. No sé si se acuerdan de Javier. Javier es el chico que me confundió con un vendedor de helados. Yo estaba en el parque cuidándole el carrito a un señor que vendía nieves y Javier llegó a platicar, a comprar su nieve. Me ofreció su ayuda. Fue una persona muy empática, muy amable, fue muy cordial. Incluso terminó dándole la propina al caballero dueño del carrito de las nieves y me cayó muy bien. Así que resultó que cuando lo llevé a su trabajo, teníamos amigos en común y seguimos conviviendo un poquito más. Lo cité el día de hoy. Estoy esperando que llegue para platicar un poquito con él. Ustedes me lo pidieron. Yo estuve leyendo sus comentarios, sus mensajitos y querían que lo volviera a citar. Vamos a ver cómo se porta. ¿Qué onda? Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde voy a comer? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Siéntate, te invito a mi sala. Bien, bien, bien. Está muy cómodo hace ver. ¿Cómo te he ido? Pues bien, la verdad, muy bien. ¿Y a ti cómo te he ido? Pues también. Ya terminé de vender nieves. No, mami. Ya me retiré de este negocio. Me engañaste bien. No te engañé, tú ni me dejaste hablar. Yo estaba ahí. Pues bueno. Mira, yo te miré con toda la disposición de ayudar y te dejé. Al final del día la idea fue para mí, fue para el caballero. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que te tocaste. Todos los días, aunque te levantes de malas o algo así, pues tienes que hacerlo mejor porque tu guía salga. Entonces, pues tienes que, tienes que hacer lo necesario. Claro, claro. ¿Y cómo te trata Tijuana? Pues fíjate que es la segunda vez que llego. La primera vez, pues nada, nada bien. ¿No? Me asaltaron. No. Me metieron a la cárcel. Pues, ¿qué estabas haciendo? Pues, ya ves. Tienes la voz de Rambo. Sí, de Rambo. Sí, sí, del Rocky Balboa. Sí. Sí, me han dicho mucho. Oye, deberías de hacer Rocky Balboa 10. Ándale. Sí, verdad. La otra versión. Me llama la atención conocerte, ser tu amigo. Ay, gracias. No importa que no venda nieves. No, pues ya, ya se perdió el interés. No, no, no. Si quieres contestar, no pasa nada. Sí, gracias. Disculpa. Sí, bueno, pues aquí estoy, ma, y estoy en una cita de trabajo, y está muy bien la cita, entonces, pues no sé qué pasó, ma. Pues, pues ya estoy grande, ma, o sea, también agarra el rollo de que, pues, también puedo salir así un rato y así, pero, pues, disculpa por no avisarte, estoy en una cita. Pues, es una cita de, sí, de trabajo. Bueno, estoy en una cita con una muchacha aquí, y, pues, sí, me da mucha pena, ma, que, pues, no estés hablando, y, pues, como que no, ¿verdad? Una muchacha bien guapa, ma, se la voy a llevar a la casa y todo. No, 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 una amiga, ma, esto. La verdad, pues, no, pues, estoy trabajando, pero, pues, estoy con una amiga que conocí aquí en Tijuana. No, pues, no, ¿cómo crees? Mamá. Ok, ok. Ok. ¿Te puedo pasar a mi mamá? ¿Sí? Sí, bueno. Eh, Amy, hola. No, 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 señora, no se preocupe. No, señora, no, ninguna, no tengo ninguna intención mala con su hijo, de hecho, pues, sé que está solo aquí en Tijuana y que viene México, pero, pues, la única intención es amistad. Te voy a pedir que no me lo distraigas y que me lo dejes, que él vaya a su cita de trabajo y que vaya a hacer lo que iba a hacer originalmente. No me lo andes distrayendo, no me lo andes distrayendo, no me lo andes unsacando, ni mucho menos. A ver, señora, con todo el respeto del mundo, nadie está sonsacando ni distrayendo a su hijo, su hijo ya está grande. Con todo el respeto del mundo, mija, con todo el respeto del mundo, por favor, que deja a mi hijo en paz. Como te comento, nada más fue específicamente el trabajo. Es que me quiere mucho mi mamá, entonces. ¿Tú trabajas ahí en la empresa donde fue a pedir el trabajo o de dónde te conoció? Una vez le di, no, ¿cómo cree que es Omar, señora? Le di raíte una vez a su trabajo. Pero nada que ver el perfil que usted me está confundiendo. Y raíte a su trabajo porque si él tiene dinero, mira, no sabes quién soy yo y tengo gente y ojos ahí en Tijuana, así que te voy a pedir que no lo desempones. Nadie lo está desenfocando, señora, y con el de biorrespeto le voy a colgar porque tengo que hablar con su hijo. Nadie lo está desenfocando, señora, quédese tranquila, su hijo ya está grande, sabe cuidar solo. Y yo lo cuido también, no se preocupe. Que tenga muy bonita tarde. Ay, Diosito de mi vida, no, señora, ninguna lagartona. Y yo lo cuido de mi vida, nada, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena, así que ya estás advertida. Yo ya me conozco a las mujeres como tú, nada más lo gustan por tu dinero. Yo ni sabía que tenía dinero, oiga, pero... Voy a ir a visitarte, Javier, mañana voy a tomar un avión y voy a llegar ahí. ¿Qué te pasa? No sabes con quién te estás teniendo. Llama, tranquila. No, señora, nadie está peleando. Le voy a pasar a su hijo para que se tranquilice un poquito, ¿ok? Mucho gusto. Sí. Mira, tú no sabes de lo que te pasa. No, hombre, pues es que así es, mi mamá. ¡Guau! ¿Qué te digo? Pues es que mira, pues es que en este rollo, pues así es lo que pasa. ¿Me está marcando de nuevo? No, espérame cinco minutos en lo que te digo esto. Yo sé que tu mamá es muy importante para ti, tu mamá no me conoce y ya me está faltando el respeto de cierta manera. Nunca fue mi intención ponerme al tú por tú con ella. A ver. ¿Pues le contesto o...? Sí, o sea, nunca fue mi intención como ponerme a pelear con tu mamá ni faltar el respeto ni nada. No, pues no te preocupes por eso. Ay, ponlo en silencio si quieres. Ok. En lo que te termino de platicar. Ok. Sí, qué pena, ¿eh? Sí, no, pues discúlpame, o sea... No, no, no. O sea, sí ha sido un poco difícil en este tiempo porque pues... Mira, yo entiendo que todas las mamás cuidan a sus hijos, ¿no? Sí, claro. A mí mi papá me cuida, a ti tu mamá te cuida, está bien, yo cuido a mi perro. No pasa nada, todos cuidamos a todo el mundo, pero no hay necesidad de que ella me falte el respeto. Yo no tengo ninguna mala intención contigo más que una amistad sincera. Sí. La verdad es que la primera vez que te conocí me caíste muy bien. Fuiste bien agradable, bien simpático y sobre todo con un gran corazón, que fue sobre todo lo que me llamó la atención para ser tu amiga. Pero pues creo que estás bien pegado a tu mamá, o sea, ya estás grande. Pues no, pues simplemente, pues no sé, las relaciones a veces con la gente se interesan mucho por el dinero, entonces lo que, o sea... Pero también tienes que verla al tipo de persona que yo soy. Pues sí, claro. Yo no te estoy pidiendo dinero, no te estoy diciendo que vayas por mí, no te estoy diciendo cómprame un iPhone nuevo. Pero pues yo no te estoy juzgando a ti, o sea, la que te está juzgando es ella. Pues mira, no quiero terminar mal contigo, nada es, o sea, es una persona que no te conoce, estás muy bonita y todo, eres muy buena persona y es donde yo me doy, o sea, me interesa la persona. Sí, pero, o sea, ni siquiera le pudiste poner como un alto a tu mamá, o sea, tu mamá tiene que saber cuál es su límite porque tú ya estás grande. Y yo estoy de acuerdo que siempre se va a preocupar por ti, pero pues no por eso te tiene que faltar el respeto a la gente con la que estás saliendo, ¿no? No, pues sí, pero simplemente no le hubieras dicho nada, o sea, qué señor, el cuelgo y ya, pero pues no sé. Tienes razón también. Independientemente de si platiques con tu mamá o no, que no le faltara el respeto, o sea, yo tenía la idea de decirle que todo estaba bien, que estás en buenas manos, aquí te cuido. Creo que todavía estás muy amarrado al cordón umbilical, pegadora chichi. No, pero pues, o sea, pues de plano si no... No, 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 o sea, está bien. Mira, lo que vamos a hacer es, habla con tu mamá, arregla la situación con ella, invita a la que conozca tu estilo de vida aquí en Tijuana y después me hablas. Yo no tengo por qué ser criticada o humillada o juzgada por alguien que no me conoce, ¿no? No, pues sí, pero sí. Yo sé que a lo mejor no es tu culpa, pero no me siento cómoda y no se me hace cool. Entonces, arregla la situación con ella y nos vemos después. ¿Va? Cuídate mucho, vete con cuidado. Chicos, esta triste cita dramática me tiene un poquito desorientada. No esperaba este resultado. La única razón por la que yo cité de nuevo a Javier fue porque ustedes me lo pidieron. Él no tiene la culpa. Su mamá creo que fue un poco obsesiva al respecto de sobreprotección. Pero como quiera no se vale, ¿no? Realmente la arruinó la cita. Pudimos haber llegado a conocernos un poco más. No sé si lo voy a volver a ver. No les voy a echar mentiras. Ya no me siento cómoda. La señora me faltó un poquito al respeto. Ni siquiera me conoce. La señora puede ser quien sea, pero no le da motivos para faltarme respeto de esa manera. Y Javier pues se quedó con los brazos cruzados nomás escuchando a su mamá. Y yo creo que a las mujeres nos gusta que nos defiendan, que nos den nuestro lugar, pero sobre todo que nos respeten. Y miren, ni un minuto tiene y Javier ya me está diciendo, te quiero llevar a conocer a mi mamá con esa voz. Chicos, si ustedes quieren que yo conozca a esta señora, por favor, tienen que llegar a este video a 10 mil likes. Si no llega a 10 mil likes, yo no me voy a ir a poner a tú por tú con la señora, que me falte respeto, porque obviamente yo no me voy a dejar. Ya cortes el cordón umbilical, despeguense de la chichi, pónganse a trabajar, vivan su vida, independíncese, pero sobre todo sin faltarles respeto a los demás, pero sobre todo sin hacerles perder el tiempo. Que les sirva de experiencia, yo los quiero mucho. Acuérdense que este video tiene que llegar a 10 mil likes. Así que activen sus notificaciones, suscríbanse al canal, síganme en Instagram como Amy Díaz y en Facebook como Amy Díaz. Yo los leo, les escribo, les mando muchísimo amor y sean felices.